Residentes en la comunidad de Maguá solicitaron a las autoridades correspondientes el acondicionamiento de sus calles, las cuales, tal y como se observa en las imágenes, están en muy mal estado. ...la calle porque se nos están acabando los motores. Yo mismo me caí con una piedra que me limpa ya. Está muy mal estado está la calle por aquí. ¿De qué tiempo lo han dejado abandonado? A ver, si no se sabe, pues he tenido un millón para acá adelante. ¿De qué llamaron tú le haces a las autoridades? No, que no le hagan agua a las calles. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joana Cordero.